Olivia Collins, que yo no sabía que Olivia Collins se le había metido el demonio, literal querido público Olivia Collins, revela que una vez se le metió un espíritu endemoniado y que le hicieron un exorcismo, así lo cuenta tal cual, miren ya hasta se pone nerviosa cuando lo revela y nos platica a detalle cómo estuvo esto, porque pues algo que le marcó su vida, imagínate algo tan delicado que te pase, vamos a ver qué dijo Olivia Collins. Mira, eso depende de todas las personas, yo tengo una energía, una frecuencia, de alguna manera mi frecuencia energética conecta, conecta con otros planos, planos de luz, y si mi energía está baja, conecto con planos de la oscuridad, ¿sabes? Porque tengo un, pues yo le he llamado, no sé si es un don o qué es, pero pues sí, en momentos de mi vida difíciles yo tenía una frecuencia no óptima, y bueno, pues hay muchos, tengo canales abiertos de los chakras, que eso pues jala, jala ciertas energías, ciertos entes de la oscuridad, entes que no saben que se murieron, entes que están pues en el limbo, y entes, y también he conectado con lentes de luz, o sea... ¿Era un entraterreno, un demonio, qué era lo que estaba en tu cuerpo? Pues era algo bastante oscuro, bastante negativo, y bueno, pues sí, llegó a afectarme mucho físicamente, mentalmente, espiritualmente, pero pues tuve, yo creo que la actitud y la opción de que no era por ahí, que tenía que cambiar yo por mí, para mí, primeramente para cambiar toda esa frecuencia energética que tenía para elevarlo, y pues no estar en ese plano, y así fue, y tuve ayuda y muchas cosas, y estuvo bien, y aquí estoy, mira, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, radiante, feliz, empoderada, me amo, me quiero, tengo amor propio, tengo trabajo que me encanta lo que hago, y bueno, ¿qué te puedo decir? No sé, no sé, es un tema muy especial, muy difícil, pero ¿qué pasa? Oye, Lidia, ¿no temes de alguna manera que la gente se llegue a burlar tras estas revelaciones, como lo hicieron alguna vez con Alejandra Ábalos, que ella dijo que tenía contacto con la doña y de repente le empezaron a decir que sí estaba loca? Mira, yo respeto, hay escépticos, lo sé, hay personas que creen en eso, hay personas que creen en otras cosas, las creencias son como las religiones, crees o no crees, pero cuando te pasa, y lo veas y lo vives y es real, que hay testigos a tu alrededor que te ven que está pasando, pues bueno, pues hay que tener respeto, respeto a las personas que sí lo pueden ver, que sí lo sienten, que sí creen, y respeto a los que no creen. Y eres, pero eres, cabroncito. Mira, eso depende de todas las personas, yo tengo una energía, una frecuencia, de alguna manera mi frecuencia energética conecta, conecta con otros planos, planos de luz, y si mi energía está baja, conecto con planos de la oscuridad, ¿sabes? Porque tengo un, pues yo le he llamado, no sé si es un don o qué es, pero pues sí, en momentos de mi vida difíciles, yo tenía una frecuencia no óptima, y bueno, pues hay muchos, tengo canales abiertos de los chakras, que eso pues, jala, jala.